XEBT y los hermanos Sibilla Europeza presentan. Son las siete en punto de la mañana, esto es Tele Reportaje, edición veintidós mil quinientos sesenta y cuatro. Una fábrica canadiense será la primera en invertir en México tras la entrada en vigor del T-MEC. Asegura López Obrador que su gobierno apostará por diversificar el comercio pero otorgándole peso al T-MEC. Por cierto, descarta AMLO reunirse con migrantes durante su visita a Estados Unidos. El nuevo tratado comercial no será suficiente para recuperar la economía de México, señala el PAN. Muñoz Ledo pide a AMLO que exija Donald Trump que se detenga el tráfico de armas a México. México ya no es el principal socio comercial de los Estados Unidos, Canadá lo supera. Gana constructora tabasqueña Santandreu licitación de distribuidor vial de Avenida Universidad. Rechaza salud, desabasto de medicamentos para pacientes con cáncer. Tabasco tiene solo el treinta por ciento de camas de hospitalización general disponibles para pacientes COVID. Ocho mil setecientas cuarenta y cuatro personas se han recuperado de COVID en Tabasco. Ayer se confirmaron doscientos cuarenta y cuatro nuevos positivos y diecinueve muertes por el virus. Casos diarios por COVID sobrepasan los seis mil en México. Van veintinueve mil ciento ochenta y nueve defunciones informa Salud Federal. Comparar a México con España en el número de muertes por COVID es un error metodológico, dice Hugo López Gatell. Emiliano Zapata, primer municipio que abrirá gimnasios tras pandemia, operan al setenta por al treinta por ciento. La curia diocesana de Tabasco anuncia que reiniciará labores el lunes. Gobernadores de Chihuahua y Nuevo León se aplicarán prueba tras reunirse con su homólogo de Tamaulipas positivo a COVID. Decretan en Nuevo León medidas adicionales por contagios tras la reapertura económica. Un alcalde de Veracruz recomienda hacer el amor para prevenir el coronavirus. Los gobiernos estatales elevan su deuda en cincuenta y cuatro punto ocho mil millones de pesos por la emergencia según datos de Hacienda. Si estadounidenses hacen viajes casuales a la frontera, las restricciones aumentarán, advierte el embajador Landó. Advierte Cepal, riesgo de cierre de quinientas mil empresas es México por la crisis de la pandemia. Designan a exdiputado como un nuevo director del TEC de la venta. Muerte masiva de peces en cuatro municipios no se debió a contaminantes aseguran investigadores de la UJAT. Concluye etapa de entrevistas con aspirantes a comisionados del ITAIP. El PRI se dice abierto una alianza con el PRD dentro de lo que permita la ley electoral sostiene su dirigencia nacional. Reconoce el presidente del INE disposición de AMLO de vigilar que sus funcionarios actúen con legalidad en elección. Es una vergüenza que los consejeros del INE se amparen para ganar más que el presidente critica a Mario Delgado. Extradición de Emilio Lozoya revelará modus operandi de sobornos y corrupción en el periodo neoliberal asegura AMLO. Exhiben en una grabación como sobornan a una juez para liberar a el mochomo. Investiga Fiscalía de la República los sobornos millonarios para liberar al mochomo. El cártel Jalisco tiene amenazado al gobernador Enrique Alfaro según una fuente del gobierno. Denuncia Rosario Piedra amenazas de muerte en su contra. A petición del FBI la unidad de inteligencia financiera investiga una banda rumana involucrada en saqueos a cajeros en Cancún. Insiste obrador en cambios en instituciones de seguridad de Guanajuato tras matanza en Irapuato. Declara congreso de Oaxaca persona non grata al excanciller Jorge Castañeda tras sus declaraciones sobre Putla. Prohíbe Reino Unido que Nicolás Maduro saque el oro venezolano guardado en un banco de Inglaterra. Más de trescientos elefantes han muerto en los últimos dos meses en Botsuana. Se desconocen las causas. Siete de la mañana cuatro minutos en los deportes. Hoy inicia la Copa GNP por México tras más de cien días sin fútbol. Oficializa Pumas Alfredo Talavera como su nuevo portero. Mientras tanto, Renato Ibarra cerca de reforzar al Atlas según algunos medios nacionales. El Piojo Herrera sin cláusula de retención para ir a Europa tras rumor de llegada al Betis. El Real Madrid ganó y estira su ventaja rumbo a la coronación. Afición de Betis explota contra el examericanista Guido Rodríguez por derrotar ante el Villarreal. Ratifica tribunal de arbitraje deportivo, sanción de cuatro años a Lupita González por dopaje y se suicida a triatleta de Corea del Sur tras denunciar abusos de sus entrenadores. Telerreportaje, el periódico del aire, el primero con las últimas noticias. Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México. Día 9. ¡Gracias! Día 9. Día 10. ¡Gracias! Día 11.